Soy un hombre de convicciones y principios, ya lo expresé, mi honestidad no tiene precio Y tengo, tengo, lo confieso, tengo y lo confieso una ambición legítima Quiero ser un buen presidente de México Quiero seguir el ejemplo de Benito Juárez Quiero seguir el ejemplo de Francisco I. Madero Quiero seguir el ejemplo del general Lázaro Cárdenas del Río ¡Juntos! ¡Juntos! ¡Haremos historia! ¡Viva México! 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 ¡Viva